¿Cómo anda? ¿Sensaciones después de hoy? Pues rabia, rabia porque sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Qué partido iba a ser, qué teníamos que hacer para intentar ganarle al rival y la verdad que es una pena no haber conseguido meterles mano, hacerles sufrir y bueno, al final pues encima la derrota. Partido complejo, ¿no? Quizás condicionado por el cambio en el rival, nuevo entrenador, siempre más difícil, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros lo sabíamos, sabíamos qué tipo de partido planteaba el rival, sabíamos cómo iban a salir y yo creo que la pena es esa, ¿no? Que después de aguantar la primera parte como lo hemos aguantado, irnos hacia el descanso y salir con la tranquilidad de ir a hacer las cosas que sabemos hacer, las que nos van a dar las victorias y también yo creo que el rival no nos ha permitido eso y ahí está la clave de la victoria de ellos. ¿Qué le ha faltado al equipo? En mi opinión, pues un poco pisar más área, pisar la idea rival, meterlos en su campo, embotellarlos, sabemos que viviendo una situación en la que cualquier cosa que te pase pues es muy negativa, entonces yo creo que teníamos que haber forzado mucho más eso, ¿no? A partir de ahí, pues nada, seguir tranquilos, hoy es una derrota que te jode porque ya ahora viene el parón y bueno, nunca quieres irte así de vacaciones, pero bueno, estar tranquilos en el sentido de que el año es largo y que estamos en una buena línea y que van a seguir llegando las victorias.